La trata tiene diversas finalidades, una de ellas es la de matrimonios forzados, pero esa es la menos frecuente, la más frecuente es para la explotación sexual. Nosotros tenemos recogidas por indicios, porque eso no es, vamos a ver, por indicios no se sabe exactamente, digamos que no están identificadas. Están detectadas, pero no identificadas. La identificación la hace la policía. La detección la hace cualquiera, que detecte y denuncie. En la detección detectadas hay casi 4.000 mujeres, casi 4.000, 3.800 y pico, no me sé el número exacto de mujeres tratadas a fecha julio del 2017. También españolas, 41 se han detectado, 41 españolas. Ahí el mayor número son nigerianas y a continuación están las rumanas, hacia el cambio social, al cambio de la mentalidad de nuestra sociedad. Vamos a ver, en la trata, las tratadas son mujeres y los explotadores, más que explotadores no, los que disfrutan de este sistema son los hombres. Más del 97% de víctimas de trata con fines de explotación sexual son mujeres. Y más del 99% de las personas que consumen sexo en este país, sexo pagando, son hombres. Si consiguiéramos eliminar la demanda, porque se conciencia en toda la sociedad que eso es lo que promueve la trata, entonces conseguiríamos eliminar este problema, que desapareciera este delito. Vamos a ver, la deuda no solamente es la que obtienen en el origen, es que se acrecienta con, yo te doy preservativos para prevenir que tus contactos sexuales sean sanos, entre comillas, o prevengan los embarazos, y te doy preservativos y te los cobro. Si te doy de comer, te los cobro. Y si te estoy dando alojamiento, te los estoy cobrando. Y la deuda no termina nunca. O sea, crece y crece y crece como una bola de nieve para mantenerlas explotadas sexualmente. Y mantenerlas en esa situación, año tras año. Pues unas con los pies por delante y otras, claro, eso es así. Unas con los pies por delante y otras porque se recogen, se acogen a las ayudas y se las detecta y consiguen salir de ahí, pero no muchas, no salen muchas. Y ahora estamos comenzando a funcionar un poco, a ver cuál es la realidad de Soria y de Segovia, también para trabajar la realidad de la trata en estas dos provincias. En Segovia concretamente, bueno, ahora mismo estamos haciendo un pequeño estudio, a ver cuál es la realidad concreta de Segovia. Estamos viendo la realidad para ver qué posibilidades de intervención hay. Entonces, bueno, dependiendo de... Todavía es pronto para dar unas conclusiones de la realidad de Segovia, pero dependiendo de cuáles son estas conclusiones, la idea es poder tener aquí un pequeño centro de atención a la mujer. A ver, hasta lo que llevamos de... Estamos aquí desde junio así, más o menos, haciendo este pequeño estudio, en lo que llevamos en este tiempo, estos tres o cuatro meses, podemos decir, aunque no son conclusiones firmes, sí que podemos decir que la realidad, en porcentaje, es extrapolable a la realidad que encontramos en Burgos. Sí que es verdad que en Burgos, en cuanto a locales de prostitución, tenemos 20, aquí hay 5. Entonces, el volumen de 20 nunca puede ser el volumen de 5, pero en porcentaje, hasta ahora, sí que vemos que podemos extrapolarle. En Burgos estamos hablando de en torno a un 40% de las mujeres que se atienden presentan indicios de trata. Y sí que nos ha pedido la Junta, porque nosotras en Burgos llevábamos trabajando 20 años, y nos ha pedido la Junta que sí podíamos hacernos un poco cargo de esta realidad en estas dos provincias más pequeñas, Soria y Segovia, porque no había ninguna entidad especializada. Porque hemos hecho una primera aproximación a los locales de prostitución y todavía no tenemos datos concluyentes para poder aportar los esos datos. Sí que extrapolamos un poco la realidad de Burgos, entonces, si el 40% de las mujeres atendidas presentan indicios, creemos que aquí, en torno al 35-40%, más o menos, pueden estar vinculadas o han tenido algún episodio, o sí, están vinculadas a trata o explotación, ¿vale? Pero lo que antes decíamos, no confundir trata con explotación sexual. Son realidades diferentes, ¿vale? El delito es diferente. ¡Gracias! ¡Gracias!